¿Por qué no han de saber que te amo vida? ¿Por qué no han de saber que te amo vida? Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que saber, aprender a querer Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando y verás No, 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 no quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido yo sé Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca De mí, Nancy, hasta que muera ¡Bonito! ¡Qué bonito homenaje, Mito! Te deseo mucha suerte en la competencia Por favor, Julia, el centro de la escena Yo perdí el corazón ¡Buenas, Julia! Una tarde lejana Una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama Hasta hoy te recuerdo Y en mis noches te sueño Dormido entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el tiempo Yo perdí el tiempo Pero no me adivino Porque pasé a sentir Cosas que ya no siento Porque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento El haberte querido Y que será de mí Que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para mí La culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Muy bien, Julia, bien Vamos con la siguiente voz Por favor, al centro Turno de Fernando Suerte Nadie Comprende lo que sufro yo Cantó 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 Suyo sol Solo Temblando de ansiedad estoy Y hoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, preguntaré si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros labios si tus besos no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos que estás de mí. ¡Nami! 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 Pues ya están los conciertos. ¡Felicidades, Mito! ¡Felicidades! Y acá viene tu familia, Mito. Acá viene tu familia para que celebres con ellos. Acá viene tu familia. Te estoy cumpliendo, Melona. Te estoy cumpliendo. Te estoy cumpliendo. ¡Mito! ¡Nancy! ¡Nancy! Y el fútbol está contigo. Muy bien, Mito. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!